Hola, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, ¿qué más consejos nos puedes dar tú? Referente a esto, pues el tema está en que hay muchos fabricantes, que hay cantidad de gente que se dedica a fabricar y fabricar de diferentes productos y entonces hay muchos ladrones que se dedican a ver qué es lo que han fabricado y después de que eso, pues a estudiarlo para ver cómo pueden trampear y saltar todo eso. Entonces el tema está en que tenemos, vamos a decir, en el parque de Guipúzcoa y de Andrés, a nivel estatal, pues tenemos una seguridad muy deficiente. Muy deficiente cada uno en su casa, en su domicilio, ¿no? Sí. Sobre todo en cuestiones de puertas blindadas, de cerraduras, de llaves y cosas especiales. Sí, tenemos puertas blindadas que todo el mundo cree que por ahí no va a entrar nunca y resulta que de la noche a la mañana se encuentra con que la han forzado y la han entrado. Entonces, si se va a ir de vacaciones, lo mejor es, si está preocupado, que lo que puede hacer es... ¿Meter a alguien que viva en casa? No, lo que puede hacer es invertir el dinero de las vacaciones en alta seguridad. Es que hoy en día, con el tema de la gente que viene a robar y todo eso, son gente profesional que utilizan métodos profesionales. Y encima se dedican exclusivamente a saber utilizar esas herramientas. José Ángel, tú nos has traído aquí una serie de elementos que no sé si nos puedes ayudar a identificarlos. ¿Qué es lo que has traído? Pues mira, yo lo que he traído aquí es un bombillo, que todo el mundo conoce lo que son los bombillos. Esto es lo que hay a un lado y a otro de la puerta. Exactamente. Luego, esto de aquí lo que hace es mover... Seguro que el bombillo está tan nervioso como yo. Sí, no te preocupes, José Ángel. Estamos entre amigos aquí. Ya, ya, ya. Nos lo cuentas más o menos. O sea, son bombines como muy especiales. Sí, son bombillos de alta seguridad. Entonces, cuando tú metes la llave, lo que haces es un elemento que gira una leva, ¿no? Ajá. Gira la leva esta. Esta leva lo que hace es mover la cerradura. Y salen las palancas, por ejemplo, esta de aquí, que es de acero. Ajá. Entonces, Ángel, pues nosotros... Esto da miedo solo de verlo. Sí. Esto le puedes pegar al ladrón también en la cabeza. Sí, claro. Si puedes quitarla de la cerradura, le vengas. Pero como no vas a poder quitarla porque está sujeta. Aquí hay varios elementos. Esta es la palanca central. Esta de aquí. Pero bueno, esto, bueno, parece que vamos a abrir el pentágono. Claro. Esta es la palanca central. Y estas son las palancas que puede haber dos y cuatro para arriba. Que van a insertarse en la pared, ¿no? O sea, tú recomiendas este tipo de seguridad para todo el mundo, ¿no? Yo lo que recomiendo es de que nos tenemos que olvidar de la seguridad que tenemos hasta ahora porque hay gente muy preparada, pero que muy preparada, que incluso mejor que nosotros, yo llevo 30 años en el oficio y me superan a mí porque ¿qué es lo que hacen? Saben las diferentes cerraduras que hay en cada domicilio. Entonces ellos se las estudian y se dedican a eso exclusivamente. Y entonces con herramientas técnicas de profesionales que las compran por internet, pues se preparan de muchas formas, meten muchas horas. Es como un tenista. Si metes seis horas diarias de tenis, pues será un buen tenista. Del ranking de ladrón. Pero yo no puedo estar seis horas diarias... Investigando sobre llaves. Una cosa que te pregunto. Dime. Hay mucha gente que tendemos a, bueno, yo, poner como más cerrojos. O sea, cuantos más pones, da igual, ¿no? Da igual. Barra. Da igual. Si hay gente que pone de todo, que pone de todo, pero no pone, no sabe dónde poner las cosas. Entonces, el punto más débil de todas las cerraduras está aquí. Este es el bombín. El bombín. Este es el punto más débil. Luego también está que, claro, que normalmente las puertas blindadas, pues todas son de madera, meten palancas y como son de madera, pues se rompen. Entonces tienes que poner una puerta colazada. Porque ya es de acero y ya no se puede romper. Pero aparte de poner una puerta colazada, ¿qué ocurre? Que si no pones los elementos adecuados, pues también te van a entrar. Porque, por ejemplo, otro día nos llamaron a nosotros que pusieron una puerta colazada que le costó un montón de dinero, pero no pusieron los elementos adecuados. No puso un bombín como es debido, no puso un escudo como es debido. Y al no poner un escudo como es debido, pues ¿qué pasa? Que van, le quitan el escudo, le rompen el bombín y están dentro con toda la puerta colazada. Cuando dices escudo, suena el escudo del Capitán Américo. No, el escudo es esto. Esto es un escudo. ¿En las ventanas también recomiendas poner algún tipo de seguridad? ¿O las ventanas ya de por sí son bastante fiables? No, no. Si el calco puede escalar, lo que hay que hacer es poner ventanas también adecuadas. Ajá. Con cristales adecuados, que no son tan caros como la gente piensa. Antigual, por ejemplo, o de seguridad, no son tan caros como la gente piensa. Hay que informarse. Hay que ir donde un técnico... Sí, donde un profesional, un experto, que eso al final lo que recomiendas. Un profesional que lleve muchísimos años y que sepa exactamente qué es lo que de alguna forma se fabrica y que lo haya visto en el banco de pruebas de las casas. Porque una cosa es fabricarlo. ¿Tú crees que un buen fabricante sería un ex ladrón? A veces utilizan ex ladrones los del FBI para luego que investiguen. ¿No te parece a ti una buena idea? ¿Fichar director general de...? No. Los fabricantes, primero, tienen gente que son los ingenieros que están todo el día pensando de qué hacer. No me diga más. Ingeniero ya, cabeza pensante ya. Ingeniero, ingeniero. No ladrones, ingeniero. Lo que pasa es que igual ponen el punto de mira en un sitio que no es el adecuado. Entonces hay montones de fabricantes que fabrican cosas que no... Pues que los cacos se las saltan. Te les falta... Pues yo qué sé. Yo no sé lo que les falta. Echa la ley, echa la trampa. José Ángel, ha sido un placer tenerte. Muchísimas gracias. ¡Fuerte aplauso!